hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la masco de la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo un vídeo de 12 chicas 12 opciones por ahí recuerden pasar en la cajita de información les va a estar dejando el link de mis compañeros para que vayan y vean sus opciones que ellos tienen y en el tema de hoy es el top anti haul aquellos productos que no vamos a comprar en esta ocasión yo voy a enfocar en los de catálogo porque si tuviera que decir pues cuáles son los productos que no pienso adquirir en este 2022 bueno si fueran productos y verdad pero si fuera un top anti haul pues obviamente pues yo creo que descartaría una casa un auto una moto un barco un helicóptero bueno ya me fui al extremo no pero en cuanto a lo que son productos de catálogo hermosuras pues realmente no quiero decir muchas cosas porque luego como dicen cae más pronto un hablador que un cojo y de repente digo ahí no voy a comprar este tipo de labiales o no voy a comprar este tipo de sombras y al final de cuentas pues voy a comprarlas voy a quedar como payasa yo ahí verdad toda ridícula entonces pues lo único que les puedo decir que si 100% segura estoy que no voy a adquirir dentro de lo que pudiera ser los catálogos en 2022 sería algún producto para la depilación no me gusta usar productos depilatorios si acaso en las piernas cuando yo voy a utilizar una falda el rastrillito ya sé que es cosa mala porque salen luego los vellitos más gruesos pero este no me gusta utilizar cremas no me gusta utilizar lo que viene siendo la la cera no sé soy muy hoy del tipo que me voy a quemar me voy a maltratar se me va a enrojecer entonces nunca jamás en este año 2022 al menos al menos al menos en este año no este compraría algún producto para depilar ni la ni el rostro ni ni las piernas ni ningún lado este me refiero a que en cuanto a productos de catálogo prefiero las pinzitas el rastrillito el perfilador pero productos de estos no y no creo que no sean buenos yo creo que deben de ser buenos pero a mí no me dan esa seguridad y descarto la posibilidad ese es el los anti hole que pudiera ser en cuanto a otros productos por ejemplo dentro del catálogo de abón no puedo decir este algún tipo de perfume porque pues de los que yo tengo podría mencionar algunos que ya serían así como que repetidos verdad y en cuanto a correctores o labiales quizás máscaras pudiera decir ahí está más caras que está muy cara pero si tengo la posibilidad si me daría el lujo de utilizarla lo que si ya no esté les digo que compraría serían champús esos champús que yo ya probé y que no me gustaron para nada que son de estos miren de la línea de abón que son estos de aquí que es como el de macadamia el de aguacate aunque si salieron buenos o sea no son así tan malos tan cosa fea pero pues uno te cuesta 61 pesos puedo comprar un capriz que me cuesta ya casi 40 pesos yo creo porque están bien caros pero siento que me dejan mejor el cabello que este tipo de champú a comparación del del que es de coco con acá y que hay alta se me fue el nombre que también son de bonker pero es el gordito es el champú ese súper regordito que ahorita voy a ver si lo encuentro porque este es de los catálogos viejitos déjenme ver si tengo por aquí a la mano uno más reciente pero creo que no porque ya los preste pero este me refiero a los a los gorditos ya ustedes me sabrán entender y si no pues por ahí les voy a estar dejando la imagen porque no encuentro algún otro y en cuanto a lo que es de a la vela lo que pues no pudiera decir que algún esmalte en especial porque si estaría comprando uno o dos pero yo creo que lo que no volvería a comprar es una colección completa totalmente si están arriba de 30 pesos 40 pesos como por ejemplo que recientemente pues me estoy pidiendo algunos de la línea de esa vila me parece que son los que les compartí pero este así miren como por ejemplo a solos de jalea real como estos que están súper económicos y me compraría la colección completa pero lo que vienen siendo así 40 a 60 pesos descartaría la posibilidad de comprarme una colección completa eso sería el anti haul que pues tendría yo este aquí en la lista y también algún otro producto de lo que es de arabella ay es que no sé no no quiero decir algo que luego después me voy a comer mis propias palabras porque estoy ahí a querer probar algunos productos entonces pues así como que decir no voy a comprarme este en sí no no al no ser como por ejemplo los que ya les he mencionado que me han causado irritación y que pues realmente ya no los volvería a comprar como el gel para mi piquetes de insectos que no me gustó mucho creo que hay otros productos mejores entonces ese ya no lo volvería a comprar pero en sí así productos nuevos o productos que no he probado y que dijera y ese no lo voy a probar la verdad es que no la verdad es de que no estoy este descartando la posibilidad de poder comprar alguno como lo que vienen siendo pues también nuevas cosas no que aparecen en en los catálogos pero pues creo que aquí lo único que sería hermosura serían estos productos para la depilación porque labiales cremas tengo bastantes cremas y pudiera decir a ya no voy a comprar crema pero de repente saldrá alguna nueva que me llame la atención o quizás vaya al súper y se me antoje alguna crema entonces no puede decir no voy a comprar una crema para el cuerpo aunque tengo bastantes pero no me gusta enfocarme en una sola siempre me gusta estar así como que usando varias y ya saben que pues les comparto mis canastitas mensuales entonces no me puedo quedar con una sola crema aparte pues aquí en mi casita somos varios y de repente a unos nos gusta una vez una crema o de repente hay días no en que dices tú ahí como se me antoja como que esta crema de aromita a rosas y de repente otro día dices tú ahí no como que se me antoja esta crema más neutra y pues así entonces esperen que les voy a estar compartiendo ya más cositas de catálogos pero pues ese sería mi anti haul 2022 hermosuras déjenme saber en los comentarios ustedes qué productos de catálogo realmente no comprarían yo aquí les voy a estar aquí así como que decorando con las portadas de los catálogos pero déjenme saber cuáles son sus productos anti haul de catálogo especialmente que ustedes pues no adquirirían en este 2022 y pues eso sería todo la verdad es que no tenía mucha información porque pues labiales todo 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 yo quisiera seguir teniendo dinero es lo que me falta pero eso sería lo único hermoso las productos para la depilación y pues eso sería todo no olviden pasar a ver a mis compañeritos para ver sus opciones y nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye Música Música Música